El propio gobernador de la provincia de Entre Ríos presidió un importante acto donde se estimularon a jóvenes emprendedores con la ayuda crediticia y ese impulso para dar comienzo a soñar también en sus grandes proyectos productivos que la provincia de Entre Ríos necesita y mucho, dar valor agregado y buscar toda esa mano de obra tan importante para la provincia. Días atrás le explicábamos a funcionarios nacionales de lo que han crecido las cadenas de valor en Entre Ríos tanto en el mercado local como también en materia de comercio exterior. El estado provincial en Entre Ríos aumentó un 678% la inversión en infraestructura para la producción. Digo, esto no es producto de la magia ni de nada, es esfuerzo compartido entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, el sector privado. Fuimos codo a codo trabajando estos años para lograr resultados y hoy Entre Ríos sin tener hidrocarburos, sin tener minería, la provincia que más creció en estos años, un 46% del Producto Bruto Geográfico. Esta es la Entre Ríos de hoy, que lejos está de aquella Entre Ríos de hace unos años donde se nos iban los jóvenes. Estamos terminando un trabajo donde estamos detectando todos los entrerrianos que están solo en Provincia de Buenos Aires y ya estamos arriba de los 700.000 entrerrianos que se fueron en los años 70, 80, 90, porque no tenían la más mínima posibilidad de nada. Y hoy Entre Ríos yo no digo que estén volviendo, pero sí, en algunos pueblos están volviendo, pero ya no se van más. Me sentí un poquito cerca de estos compañeros, de estos jóvenes que recién decían, adelante de tanta gente, no estaban acostumbrados a hablar. Y en primer término quiero agradecer a este pueblo y a este gobernador que me ha acompañado a aprender a hablar y aprender a hacer política en estos seis años en que venimos transformando la Argentina.